Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie de Projects of Boy, en el que nos vamos a ir de expedición Vamos a coger el generador, nos recogen el generador, nos vamos a ir, agáchate y corre Vale, muy bien, estoy ya como veis limpiando ya poquito a poquito todo esto, no, el coche es Vamos a dejar ya el generador, que pesa una tonelada Ok, perfecto, y venga, nos vamos a ir a la gasolinera de arribita Y vamos con este generador ahí, vamos a ver como está Ush, vamos a ver como está esa zona Y yo ya la veo, a ver tú, que me voy a cargar Bueno, nos vamos de aquí Por cierto, la caza sigue funcionando a la mar de bien, aquí sigue, sigo pillando Uy, espérate Bueno, claro, no puedo salir de esto en marcha Anda ¿Pero qué quieres tú? Pesado Hostia Bueno, cerilla, vale Vamos a ir aquí, espérate como está esto Buah Estado general, 19% Ahí te quedas Esto está que... Que me explota Que esto me explota en cualquier momento, vamos Normal que estés ahí tirado Por aquí he matado yo zombie No recuerdo yo haber llegado tan lejos Bueno, claro, aquí ya empieza a haber zombie Se ve que los árboles han crecido bastante bien ¡Ay! Pues yo no recuerdo haber nunca habido por aquí En esta partida, vamos Vamos a ver si esto no está bloqueado como la otra vez Vamos a ir el enturo Con mucho cuidado Vale, parece que esta vez está despejada ¡Uy! Que me choco con el único que hay Esa entrada para abajo ¿Era para arriba o...? ¿O si para abajo? Bueno, no sé si por ahí era para entrar o no Si me gira ahora a la izquierda Es que... ¡Ay la madre lo pariós! ¡Si lo sabía! Hostios Vale, hay una valla ahí Vale Si es aquí, os deía los senes para que me dé Ok, pues hay que matar Pues venga ¿Muerto? ¿Muerto? Aquí hay directo a los zombies ya Venga Venga, querida, vete Aquí tenemos más Para abajo hay uno más Anda ¡Ay! ¿Cuánto crees que tenemos aquí a Sherry? Sherry de la alpujarra Toma ya Bueno, Sherry Bueno, tu ropa está en un estado deplorable Esto sí se salva Y tu gorra de sombrero guardabosque ¿Está en sangre? Bueno, está bien Pero tiene full sangre Vamos, esto es lo más sangriento que te puede echar a cara Ok, vamos a tirar esta lanza inútil Y los zombies que vayan viniendo Pues los vamos Vamos limpiando la zona ¡Ay! Que a veces La perspectiva me falla Hola Eso Mírame Vale, tenemos aquí más zombies Y otro hecho lo tengo que limpiar Porque si queremos estar mínimamente tranquilo Hay que Hay que ponerse Da Se vienen los tres a la vez ¿Cuándo? ¡Yish! Chaqueta Oye tú Que esta Esta está Defiende mejor que la que te Como va dentro Vale, ¿y el gorrito cuál es? Ah, es de banquero Esto Tenemos zombies ahí Pero bueno, ahí ya no me preocupa tanto Me preocupa Esto de aquí abajo Y el que está por ahí rondando Que seguramente tengamos que pasar una noche aquí Así que hay que asegurar Mínimamente O tranquilizar la zona No me puedo acercar Porque si no va a ser achacada Para adentro O sea, para adentro Para abajo ¡Anda! Toda la cabeza Esta Esta también es una guardabosque Ok Tampoco es que te campo Chaqueta Es como la mía Dice que me da más protección ¿Pero qué chaqueta tengo yo? ¿Para que no me dé esa protección? Ah, vale Que yo tengo el traje chaqueta Que este a lo mejor no es Claro Entonces vamos a tener que cambiarlo ¿Qué tenemos por acá? O que vamos a coger el traje La chaqueta Y no lo ha cambiado por el traje Chaqueta Lo he cogido Si esto va a ser mismo Aunque esté en un estado Tú sabes Pero va a ser menos Y esto para adentro Bueno, parece que no está Bueno ¿Me puedo callar la boca, no? Vamos Que si me puedo callar la boca Ush Hostia Caja de munición significa Pólvora Estoy guardando Un 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 Walkie talkie de cada tipo Por tenerlo Y luego porque No sé si es que van a poner más cositas En plan De la radio Aunque todo eso Lo podremos sintonizar Con cualquier radio En plan Ahí De tranqui Pero por si las buscas Quiero también Tener Todos los tipos De walkie talkie Vale Hostia Esto se la encarga Ahora no puedo pasar aquí la noche Aquí no Que no sé que puerta está golpeando Esto de aquí abajo Vale 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 Ok Pues venga Pues vamos a Aquí no hay nada Gaseosa Pues venga Vamos a empezar ya Con nuestras cositas de saqueo Maravillosa Carchucho Escopeta Uy Es verdad Que aquí tengo yo Siento y la madre Mucha de las herramientas Y demás que tengo Están ahí ¿De dónde habéis Aparecido vosotros? Ok Camisa de deportes Agrieto Patito y patotal Ellador Oh Destornillador Bien He dicho Destornillador ¿Y por qué aquí no? En fin Bueno vamos a sacar el Generador Lo vamos a colocar aquí Y lo voy a poner en funcionamiento A ver Generador Coger ¿Por qué? No puedo cogerlo Ahora A ver Coger Oli Eh Ah Que pesa 40 Claro A lo mejor porque tengo Demasiado sobrepeso ¿No? Ok Pues entonces Vamos a comer Un poco de estofado Vamos a dejar nuestras tonterías Esta bolsa de portes Esta botella vacía Esto Esto Vamos a dejar la cosa Dentro del coche Nos quitamos nosotros Ese hueco Y venga Y aquí Dos destornilladores No hace falta Tener tantos Ok A ver ¿Me dejas ahora Cogerlo? Se Maravilloso Lo dejamos aquí en medio Bien Listo Enganchar Que susto Enganchamos Conectamos esto Perfecto Le vamos a echar un bidón de gasolina Y luego ahora lo llenamos otra vez Pues venga Añadir combustible Encender Llenar gasolina Perfecto Perfecto El combustible aquí ahora en el coche Aprovechamos He visto Te lo vas a tragar todo hijo Joder ¿Y cuánto tiene tu combustible depósito ya? Va Está bien ya Lo llenamos otra vez Y lo guardamos Y venga Y a preparar el nidito para pasar la noche Que no sabemos Cómo se puede poner esto Vale Perfecto Apagamos aquí Listo Mechero Uy tío Tengo alguna Bolsa aquí de secundaria Vale Si Está vacía Perfecto Otro mechero Guay Venga Hemos dicho Cartuchos Cartuchos Gaseosos 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 Por acá Cigarris Jugopeta Dinero Joder Bate de béisbol Más cartuchos De escopeta Bueno Lo que hay aquí Joder Cosas azucaradas Para engordar Que alegría Y tabaco Que yo aquí Que pasa Nada más que tabaco Y Y gaseosa Dame algo Más contundente ¿No? Lo madame Le mato eso Ay Dios mío Una galleta de chocolate Parece que está Rebosante de cosas Pues esto me gusta Más pataditas Fritas Exacto Esto está mucho mejor Y más cigarro Madre mía Oh Helado de retiro Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero ver Esto va a caer Y bueno Esto Para compostera Y ya está A ver Que tenemos aquí Eh El cojo de helado De nada Más helado de retiro Para adentro Perfecto Salvo Podrío crudo Para Para el sitio De cosas crudas Podridas Y ya está Ok Bien Cosa que se puede hacer Pues mira Podemos coger Levantar esto Y colocarlo aquí A forma de barricada Si quiero pasar Que la noche Claro No pueden andar No pueden hacer nada Bien Aquí Lo han roto Directamente Vale Pues levantamos También este Hay cosas En el contenedor Vale O este He dicho el suelo No Lo podré hacer Desde aquí Dime que sí Oh que bueno Vale Cerramos cortinas Bien Esta mesa A la hora de la verdad No va a tapar nada Así que voy a poner aquí Otra cosa Para evitar Esto por ejemplo Mira esto Lo podríamos levantar También Esto fuera Esto Y ponerlo aquí Para seguir Por ando Es que No me Fío Vale Perfecto A ver A ver Yo creo que ya Más o menos Se puede decir Que está esto Tapiado Más o menos Ok Aquí tenemos Algo ¿No? Bueno Y aquí Hay un congelado También A esto Muchas cosas Algunas comestibles Otras no Pero Bastante cositas Vale Y nosotros Para salir Tenemos La alternativa Esta Que tenemos Que quitar Los cristales Periodicos Si Para quitarme El estrés Cuando Se ponga Paranoico Esto Esto Lo podemos Levantar Y Lo vamos A Desmuntar Perfecto Bombilla Esto Chatarra Y ya está Las balasteres Antiguas Dan Poquita cosa Cerrar Cortina Para que almeno No Nos No Te Vale Vale Esto De aquí Nada Aquí Nada Tampoco Nada Pues venga Salimos De aquí Visto Y visto Esto Habría Que cargarlo En el Ya que estamos Aquí Lo cargamos Ya En el Coche Así que Venga Como Soy De peso 11 ¿No? No se Si me va A llegar Vale Me tengo que quitar Algunas cosas De aquí De encima Que piquito Yo aquí Me quite Esto Esto Y esto Lo meto Aquí Voy reduciendo Peso No La venda Que no me va De No me va Llegar Para los Dos No No He cargado Los dos He cargado Los dos Calla A los Cuarenta Hombre Pero No eran Veinte Cada uno Son Quince Son Quince Que bien Ya El día Está un poquito Ahí Ahí Ya no Podemos Fliparnos Demasiado Hay Topota 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 Me cae Los Zombies Siempre Se ponen Más Más Por culero Cuando Menos Quieres Verlo Bueno Segunda Lanza Que se rompe Hombre Normal que se rompa Porque estamos Matando Muchísimo Eh Espérate El trozo De El trozo De esto Venga Vamos allá Lo guardamos Y ya Lo que podemos Hacer Es Matar Seguir Matando Algunos Zombies Seguir Descargando El área Porque Estáis Viendo Que siguen Miriendo Vamos Esto No Para Por ejemplo Veis Ese pedazo De grupo O sea A ver Manos No se le puede Meter Pero es que Mirad Ahí Hay un Zombie Con un H Perfecto Que vengan Que vengan Si podemos Ir rascando Poquito A poco Poquito A poquito Este grupo Mira Caja De municiones Perfecto Un H Un H En buen Estado Un H En muy Buen Estado Vale En el suelo No ha quedado Nada Y Camiseta De leñador Botas militares En buen Estado También Nos la llevamos Ok Vamos a matar Una oleadita Más De zombie Y ya está Uy que se cae Porque ya Se está poniendo Muy oscuro Esto Hemos atraído A Dos Por ahora ¿No? ¡Fundo! ¡Fundo! Uy que durita Estaba Parija Pues nada Eh Estos están ahí Que me caigo Que no me caigo Que Pues nada Nosotros ya nos ponemos Un cuclilla Modo ninja Las puertas Abiertas Así que Nada Perfecto Pedazo de hacha Que hemos conseguido Free De un zombie Y lo que Podemos hacer Por ejemplo Pues mira Vamos a coger Y nos vamos a comer El estofado Así ya también Nos vamos quitando Esto del medio Porque esto Hay que ir Hay que gastar Cuanto me traigo Un me traigo otro Perfecto Maravilloso Vamos a dejar pasar Así hasta las 10 Y poco Se Aquí Vamos a empezar ya a dormir Y recemos Para no morir Está dándole Está dándole La triquinosis ¡Coño! Hola Madre Que os parió Bastó Que han estado A punto De comerme Vivo Esto nunca Me ha pasado Esto nunca Me había pasado Pero yo no he escuchado El pum 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 Hijo de puta Se han colado Aun poniéndole Los dos muebles Por delante Y por el otro lado Es que Han ido como Arrastrándose Asquerosos Que son Madre mía Bueno Pues ya sabemos Que no podemos Hacer eso Yo pensaba Que se podía Pero Anda ¿Ahora qué Hija? Bueno Ahora no me diría Que me ha pasado Por la puerta Después de romperla Anda Que Anda Es que esto Yo no lo sabía Bueno Pues ahí Ahí te quedas Hostia Que he estado A punto De Bueno Menos mal Que estoy Bien armado Con buena armadura Y todo Que si no Me devoran Me comen Vivo Vamos a dejar Asha Vamos a dejar El cuenco Vacío Vamos a vaciar Esto Mira Es el helado Pero esto Me lo llevo Bueno Si tengo Esto Espérate Esto 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 Y esto También me va Adentro Dios Jaul Lama Que ya me he puesto Más nervioso Que 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 Pero Es que No me lo esperaba Porque Es que No he estado Escuchando No se ha escuchado Ruido No se ha escuchado Nada No escucharse Nada Hay una cosa Que si puedo Hacer He visto Un zombie Ahí Pero La palanqueta La tenemos No me diga Que no tengo Palanqueta En el coche Si Podría Vamos a llevarnos La palanqueta Vamos a dejar Los dos Mecheritos Bien Este Uff A ver La palanqueta Hay que acoplar No Las pardas No Pues esto Left Y esto Right ¿Y este? ¿Qué tiene ahí? ¿Disfraz de cocinero? Trae pa' que Hombre Esto es mío Un coleccionable Más tengo ¿Y este que le parece? Está aventado Bueno Otro con otra Acher Bueno Matamos Este primero Vale Otra hecha Y en buen estado También Dos hechas El mismo día Voy a decir Que Bueno claro Porque tengo Lo del lucky También Es que al final Esas cosas se notan Bueno voy a soltar El asha Y toda la tostería Que Que voy pillando Porque Os recuerdo Que necesito suelos Lo que pasa Es que si veo Que en este sitio Es más fácil Conseguir los suelos Cuadrados Pues que Lo voy a hacer ya ¿Sabéis? Esto es así Ok Vamos a comer Un cuenquesito He hecho He hecho comerlo todo Vale Ahí viniendo Mientras Mientras Ven Gente con vendas No me han notado Esto nunca se sabe Aunque bueno He visto ya casi Todas las casas Ya Bueno no casi Todas las casas Me faltan muchas por ver Vaya Tenía un tenedor Clava en la cara Pero ya sabéis Que hemos visto ya Buena parte del mapa Bueno del mapa De la ciudad Y esta es de donde Vienen tantos Tantos Motivados Ok Ok Vamos a ver Este coche de aquí Nada Oh Me diría que tiene la llave Pues sí Pero no parece que Vamos de aquí, huevón No No parece que tenga gasofa Hemos tenido la suerte de Joder, joder Cómo se peta esto en nada Nada, pues venga Tiramos para este restaurante Este, este nada Este no tiene ninguna manerita No Y por aquí Tampoco, no Y si rompemos la ventanilla No 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 parece que No Vale, aquí está el sitio Bueno, esto es el suelo Lo quiero Esto es el suelo cuadriculado Lo quiero yo Lo quiero para mí Oh, mira esto Vale, podemos entrar No la vamos a leer, de hecho Aquí, tranquilito Sentado No la leemos, eh Y nos quitamos aquí Este efecto Adverso Vamos a mirar aquí El furgón este Guay A ver si está abierto ¿Está la llave puesta? No A ver si estuvieran aquí detrás No lo dudo No Hombre A ver aquí no hay nadie Pero podría empezar a coger La de hecho la tengo, ¿no? Porque el cabrón es el que tengo, ¿no? Y esto cuánto pecha Porque ya... Si os soy sincero, prefiero desmontar todo esto No, aquí vamos a tener que venir otra vez Pues sí, aquí vamos a tener que venir Otro día para desmontarlo todo Tengo mucho miedo, ¿eh? Cada vez que hago eso Como de si... Uf, venga, venga, venga Oh, mira aquí en las cocinas Oh, mira aquí se puede dormir Maravilloso Incluso aquí Nos metemos todavía más enrevesados aún La pila Es lo que nos podemos llevar Esto es exit hacia afuera Coño Que hay aquí Vale Vale No, 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 no Que estoy aquí, sos desgraciado Joder, macho Ya os lo habéis cargado todo, tío Que soy lo peor Soy unos patosos Aquí no sabemos Aquí no me fío yo un pelo Bueno Como pueden estar Los dos zombis que había aquí Muertos Próxima vez que pasemos la noche aquí Pues tendremos que hacer limpieza Por los alrededores Y la hostia Vale Vamos a saquear esto de aquí Porque esto ya lo hemos visto Era los cuartos de baño Esto de aquí La salida y tal Vamos a saquear esto ¿Ves? Pañuelo Mechero Sí Y aquí hemos dicho que ya nada Ok, aquí matamos a estos dos zombis Pero vamos a asegurarnos que eso No haya más zombis Cuchillo de cocina Fantástico Eso ahí tenemos una puerta Esto también lo podemos Bien Esto no lo comemos tal que así Ay, por favor De verdad Eres un Aquí está Cerrado Bueno, pues Ya está Esa no es una salida válida Ya está No hay que darle más vuelta Ok Vamos a mirar Fresas podridas Popa dentro Pañuelo Nada Ratón muerto Bueno, pues para cocinarlo podrido luego Nada Ninterna Sería Esto sí Esto está teniendo una mierda Como un castillo Bien Espera Eh Cosa que sí podemos hacer Antes de ir No Puedes levantar Para que ponernos Debo ponernos La palanqueta Vamos a levantar Bastante suelo Y ahí sí que lo vamos a meter En bolsitas Y de En 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 Venga Secundaria ¿Cuánto pesa? Uf, cuatro por tres, doce No me vas a dejar Voy a tener que llevarlo al coche Soltarlo y coger lo que he dejado en el coche Vale, no pasa nada Sí, porque esto ya Me se va a poner ahora en dieciocho Ok, perfecto Pues puedo llevar seis Por cada bolsa Hombre, está bastante bien Sí, llenamos todas las bolsas O sea, yo creo que Le podemos dar un buen Achuchón a la casa Eh, ok, venga Dejamos esta bolsa Ay, no me cabe No, no me cabe Eh, ok Bueno, no No haya pánico Podemos echar una aquí Bien Cosas Que podemos Por ejemplo Una de estas no la quitamos Eh Y ya veinte Sí, claro Ya luego Podría empezar ya Este incluso podría echarme más Más cosas aquí Y eso sí A secundaria Sí, yo creo que sí Que ahora Va a caber Bueno, vamos y Venga Venga, lo discreta Eh Venga Levantamos Esto hay que Mire, estas cosas Me las quiero llevar Las máquinas recreativas Me quiero llevar también No sé si alguna cosa Esta de refresco Me la llevo también Pero también Metalistería a tope Tenemos que Que subirlo aquí O sea Desmontando todo esto Fío Imagínate Ay Que cogió siete Ahí Bueno, pasa nada Pues ya está Pues sí Yo creo que está Bastante bien Y rapidito Eh Y no está tan petado De zombie Como el otro sitio Digo que el otro sitio Era imposible Aparte ya tenemos Un segundo sitio Para sacar gasolina Sin tanta Sin tanta chorrada Sí, mira Cabe Perfecto Pues venga Este está petado Pues este Venga, es secundario Este ya me lo quedo Para mí Bueno, tendré que Cargar encima De momento ya te puedes Y metir Bueno, este lo puedo meter aquí Y listo Muy bien Levantamos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tres Pero no he ido cogiendo ¿Dónde he ido a parar? Bueno, la silla está lo que es muy fea No sé dónde han ido a parar las otras Pero bueno Ah, bueno Porque tiene una probabilidad de romperse Claro De quince Claro Que también No tengo carpintería Subir al máximo Perfecto Pues yo creo que ya Nos podemos ir ya de aquí Sí Son las una A las dos menos veinte Ya nos hemos petado Nos hemos petado Y tampoco podemos hacer ya aquí Mucho más Así que nada gente Vamos a dejar ya aquí el capítulo por hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Y nada Ya sabéis Si es así Clíadme gusta Suscribiros al canal Compartid el vídeo Comentad Vuestras dudas Vuestras inquietudes Vuestros consejos Y nada Ya sabéis Dormid Bien seguro Por las noches No voy a hacer que os pase Como a mí Así que venga Uy Uy ¿Cómo sé cómo la ¿Dónde? Ese es acá Ese es un piscinazo Cristiano Ronaldo De los zombies Salimos de aquí Vivo Vivo Sí Confirmado que vivo Creo que viviré Para el siguiente capítulo Así que venga gente Ya nos veremos En el siguiente capítulo Hasta otra